Mi nombre es Arabella Salaberri, yo soy escritora y soy actriz. Y bueno, muy emocionada porque justo estoy en este momento en mi segunda casa, en la Biblioteca Nacional. Desde pequeña me acostumbré a que la biblioteca era el espacio de la magia, donde yo podía encontrar lo que quisiera, cuando quisiera. Así que les recomiendo muchísimo que la visiten. Si no tienen la costumbre, empiecen a desarrollarla. Y ahora además con la maravilla de que hay un portal donde también se puede visitar de manera electrónica. Así que si usted es cibernauta, le gusta mucho navegar, piense que la Biblioteca Nacional también le ofrece esa alternativa. Ojalá, ojalá que la visiten. La biblioteca es un espacio de crecimiento espiritual. Es un espacio para la reflexión. Es un espacio que nos brinda la sabiduría del mundo en los libros.